Tú, como la noche, imprescindible, llegaste. Tú, como un suspiro, después del vino, te marchaste. Me ha quedado la duda de si me amas o no, que ya no sé si es fortuna entregarte mi amor. Por el beso que diste, un atazo entre dos. Por el bien que me hiciste, por el mal que quedó. Tú, una costumbre, difícil de quitar, te quedaste. Tú, como la lluvia, estás bienes y vas, te fallaste. Me ha quedado la duda de si me amas o no, que ya no sé si es fortuna entregarte mi amor. Por el beso que diste, un atazo entre dos. Por el bien que me hiciste, por el mal que quedó. Me ha quedado la duda de si me amas o no. Que ya no sé si es fortuna entregarte mi amor. Por el beso que diste, un atazo entre dos. Por el bien que me hiciste, por el mal que quedó.